bueno aquí ya está, le vamos a poner el arroz y comentarles mi gente que nosotros siempre que hacemos o sea de res, o sea de pollo, o sea de gallina siempre se le saca la espuma toda la vida, toda la vida se le ha sacado eso porque eso queda negro hay personas que dicen que no se la sacan pero bien, yo toda la vida le he sacado siempre nosotros también yo cuando hago ahí en la casa siempre la saco también porque si usted no le saca eso como un pozolero negro le queda la sopa lo que pasa es que no lo hacemos en video eso no lo hacemos cuando se está grabando pero si se la sacan así que ahí está una sopita de pollo indio la mejor vitamina que puede haber en la sopa calcio de pollo indio y esto ya va a estar entonces ¿ya fueron a trabajar eh? si ¿cuál se les salió 20 pesos? ya pues ¿ya le hicieron? ¿ya le hicieron? ¿ya te había fijado? yo le había caído la cadena pero de la parte del piñón de adelante del piñón de detracción del piñón de ataque nada más y entonces va como aquí va uno sabe pues como funciona eso sí, yo sé María dicho mi mami se fue que fue ya media vez le llamen ay dios no, ya es el jueves pues sí con el teléfono ahí está ay mi amor nada más se la despedida de soltera niña Bertita no, es broma niña no la van a creer así bromea ya así bromea ya así bromea ya la Bertita cuando venga a pasar eso ni nos vamos a dar cuenta sí salud 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 le va a dejar sí te digo le va a dejar porque yo no voy con ella te vas a es que es que todos los vamos a ir con ella ah pues mi empleada temprano lo voy a llevar y yo, el trabajador ay para qué vas a llevar a las redionderas mami vamos a latir ay vaya para todos mis corazoncitos lindos que son mis hervanita ah no ya comien congelado marie ester marie ester mire ve tan bien heladito mmm congeladito mira mmm bien dulcito vaya a ver cuñado si le antoja un nancito aquí estaba congelado estos no están congelados pero si usted quiere los puede poner a congelar pero lo más fácil es congelarlo en el estómago no saluditos ahí también para la amiga no ay Norma Escobar Norma Escobar Norma 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 Soto Norma Vaca saluditos y bendiciones saluditos también para la amiga Sonia Solares y su esposo José no no Orlando para la amiga Sandra Pérez también para mi amiga Roxana saluditos y muchas bendiciones también para el amigo Flores para mi hijito Flores pepito para don Pepe Gabrielito bendiciones para todos ellos mi hijita Mayra mi hijita Brenda mi hijita señor mi hijita mi hijita Dije que a lo que lo voy a volar Las patas Mami para traer un palito y sembrarlo por aquí En fin, nene ya no va a tener masiego ya A ver como son los blancos ¿De qué? ¿Así de grandes? Botándolos está el nene, mira mami No los bote viejo Si no los quiere, pues está bien No voy a dar ninguno, pero No los bote Esa gran reguera que hizo Mira muchaca, ya vamos a sudar Los primeros nancitos que los comemos Ve pollito indio, miren Conozcan la carne de pollito indio Mira, ya no lo vendió, está la mucita Pero llegan a los arascals que le han echado Eso que arruina la suda Echale un poquito de agua caliente No, verte Verte, no hombre El sabor de la sopa Licha, licha Niña, mi hermano Niña, mi hermano No le hagas que me ponga como un tía Porque no le ponga para las patas Gracias por lo nazos, Berti ¿Qué hicieramos, niña Berti, si usted no hubiera llegado a nuestras vidas? Sí, está dulcito, de veras ¿Dónde andaríamos en Cunet? En una cantina estuviéramos ahorita ¿Cómo? Éramos una belleza Nosotros No, no lo hubieramos Mi mami no había tenido hembras O los varones Hay que saber Si un varón estuviera Con duro A ver Dos botones a la etiqueta No me rompaste el corazón Ahí casi estamos dando Una cora Una, dos, tres Una cora Seis por la cora Cinco por la cora Ah, seis por la cora Lo estaban dando ahí abajo Saludos ahí para Salvador El propio viejón Ahorita tengo un desarmador En la nevera Saludos identificar también Para mi hermanita Bessy Rodríguez Con su esposo José Arriaza Saludos Para la familia Reyes Eso, eso para Mateito ¿Qué es este? No No El hijo de la amiga Sandra Ah, no El hijo de la amiga Sandra Al poco estuvo cumpliendo Uno de los niños 13 años No No Dos de mayo No, la de la amiga La de mi hermanita Bessy es Nathalie Fátima Y Lucas No Mateo No, Aarón Aaróncito 30 dólares de pan Niña Berta, comprenos pan Y de mi hijita Sandrita Mateito Adrián Salga pues Adrián Pero solo para usted Para nosotros no Sopa Así que saluditos y bendiciones Para todas las bellas familias Personas que ven los videos De diferentes lugares Donde es México Estados Unidos Guatemala Muchas gracias por siempre verlos Los videos El amigo Eduardo También El amigo Eduardo El amigo Eduardo El que es pura pizza Y es pura vida Digo Sí Saludito Marisol Recino Talma López También me había olvidado La niña Berta Está loco ¿Me entiendes? ¿Se me olvidó lo que iba a decir? Solo Berta Berta Me suena allá a lo lejos No Solo sopa 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 Comida 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 Ay mi gente Así es que Ya entonces le vamos a entrar Niña Berta Así es que Miren como está hirviendo Y vamos a ver Que herva Le ponemos Unos 7 8 hervores Para que esté Delicioso Y René comprando Pan Caibil No lleva A Budiki Para besar La armella Vaya entonces Miren ya Casi estuvo el sopón Hoy el día Una tardecita Vamos a delictarlo Vamos a ver Y a ver Si ya tortearon Dame el tío Milton Hijo Tío dice ¿Y cómo? Preparalo pues Y me da Dame Papi yo quiero un budín Así va quedando la sopita Mi gente Es rica y sabrosa Gracias No lleva budín Tengo tiempo De no comer budín Cuando venga la amiga Y quiere hacer pan María Vamos a hacer budín Con la amiga Así que miren Así va quedando Lista Si pues está como duro Todavía Pero ya Mira Lo que me encanta Cuántos pollos Niña Berta Cuatro Entonces baja la mitad De la pechuga Y cuatro bucha Los millos Porque hoy Todos van a ser millos Porque hoy Ya no va a haber Otro tiempo de comida Niña Berta Y esto va a ser Lo único que va a comer Todos los buchos La gente me regaña Que por qué Porque te deja para Para la cena Pero hoy No cena Una sola Los cuatro buchos ¿Qué tiene que ver, Carlos? Se está perdiendo La hermana Mercedes Mi hermanita Mercedes Está perdiendo Los nances Mire Refrigeremos Y dígale Que le gana Un dólar Que se lo meta Al congelador Para cuando Ahí le mantiene Va a tener Sus nancitos Bien congeladitos Bueno, entonces Los vamos a ir despidiendo Y los vamos a ver Al próximo video Mi gente